Antes de empezar con el vídeo, quería deciros que si os gusta consultar los partidos de muchísimas ligas, valen un montón de ligas, os recomiendo esta aplicación que estáis viendo en pantalla y además podéis comentar los partidos en directo conmigo o con muchísima gente. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Camino de Alex Hunter. Lo dejamos por aquí y vamos a jugar contra el Brentford. ¿Brentford? Madre mía, ¿cómo lo he dicho? Dios mío de mi vida, da igual, olvidadlo. Seguimos en el vestuario, no lo cambian, ¿eh? Yo lo sigo diciendo poner un escudo del equipo o algo, tío, yo qué sé. Mirad, tiene tres estrellas. Tres estrellas tiene. Yo creo que tres estrellas equivale a hat-trick. Yo lo dejo ahí, que en el último bien que nos sacamos ahí el hat-trick. Qué bien que Alex Hunter esté en el once inicial, seguro que Lee Williams se van a... bueno, van a sembrar el caos en primera línea. Yo creo que sí. Yo creo que sí, me cae bastante bien el de Lee Williams, este ya lo sabéis. No sé, el pique que tenemos era gracioso. Y vamos a jugar con esta cámara esta vez, ¿vale? En los comentarios ya sé que me decís, deja esta cámara y otros. No, por favor, quítalo, que me da asco. Quiero tenerlos contentos a todos, así que iré rotando, ¿vale? Iré rotando, depende de los partidos y demás. Pues mira, voy cambiando las cámaras y no hay problemas. Y todos contentos, ¿vale? Lo dicho, vamos a jugar contra el Renford. La verdad, un equipo que no... es que no lo conozco, ya lo dije en el anterior capítulo, no tengo ni idea, ¿sabes? Es de la Champions League, bueno... Hostia, vaya pase, ¿no? Pero a ver, vamos a empezar flojo, ¿no? Porque tampoco vamos aquí ya a meter gol, ¿no? Poco a poco, tío. Mal pedido, ¿no? Tenía que cagarla ya porque veo a mis jugadores demasiado activos y no, tío. Vamos poco a poco. Y ya... Uy, a que la lían, a que la lían. A que la lían. ¿Qué hacen, tío? Por algo tienen tres estrellas. El campo está lluvioso, cosa que ya sabéis que a mí no me gusta porque... No sé, se nota mucho cuando llueve. En el balón se nota muchísimo la movilidad y tal. Eh, dámela. ¡Vamos, Alex! ¡No! El bote. Ha dado un... Es que por eso no me gusta el agua. Que llueva, tío. No me gusta porque se nota demasiado. Tío, por fin se nota, oye, que está muy bien. Lo han hecho genial los DEA, pero, tío, eh... Molesta. Sí. Sí, molesta un poco a la hora de jugar, pero no sé. Es muy real. Eso sí es cierto. El bote ese que me he comido... Curioso es. ¿Para qué nos vamos a engañar? Venga, mira. Eso es, te la doy. Qué buena. Dámela. Vamos, Alex. Vamos, Alex. ¡Vamos, Alex! Pero, ¿por qué le tira al medio? ¿Por qué tiras al muñeco? Al Keiko, tío. ¿Por qué le tiras al Keiko? Vamos. Joder, no me doy un gol de córner. Vamos, ni al que me paguen. Vale, voy a intentar hacer una cosa. Tengo que hacerlo. Vale. Digo, a ver si me lo devuelve, pero mejor no. ¡Mételo! ¡Vamos! Sí, señor. Grande equipo. Hay que dejar a los demás que metan goles, ¿no? Tampoco vamos aquí... Hay que darle asistencias también. No hemos hecho una asistencia. ¡Hostia! ¿Esa celebración? ¿Qué coño? No la había visto todavía. Qué guapo, tío. Se sienta ahí. No sabía que estaba esa celebración. Llamadme... No sabía. Es la primera vez que la veo, sinceramente. ¡Hostia! ¡Muelas! Hay variedad de repeticiones y tal. Entrada estupenda. No sé si eres estupendo. Guapo. No sé a quién se lo estoy diciendo. A la máquina. La máquina es guapa. Yo creo que sí. Dámela y se la doy. Está solo. Bueno, joder. Entre el control y el pase... Lamentable. ¡Dásela! Mira, esto tienen solo, ¿no? Yo ayudo. Ya sabéis que yo suelo ayudar al rival. Les hablo. No me hacen caso. Mira, gol. ¡Despeja! Uy, ha habido ahí una entrada. Se ha caído un jugador rival. No sé. No he visto nada. No sé la penalti porque lo hubiera pitado. Vale, qué buena, por favor. Estoy solo, así que voy a hacer regates. No. Es que, a ver, vamos ganando. Vamos tranquilos. Llevamos gran racha. Muy, muy buena racha. Y me gustaría meter un buen gol, ¿sabéis? Ya que estamos, ¿no? Para darle un poco más de gracia a la historia. Vaya, que metamos ahí un buen gol. De chilena va a ser imposible porque cuando nos den un centro va a estar difícil. Mira, mira, ya está. O sea, paso de que me pongan todos... Uy, 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 uy. Ese Henry Fake Pass. Vale, ahí no lo había pedido. Lo había pedido un poco más tarde. Toma. Ahí está. ¡Centra, centra, centra! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué mal! ¡Uy! Uy, si la pillan es gol, ¿eh? Bueno. A ver, cuidado. Cuidado que estáis jugando muy bien. Vale. Está de tacón. Eso es. Te la doy, estás solo. Mírame. ¡No! Quiero hacer jugadas así buenas de toque. Así haciendo unas paredes y tal. Es una cosa que a mí me gusta mucho también. Aunque no lo parezca. Vale, estás solo. ¡Qué buena! Vamos a decir que se ha caído por la lluvia. Vamos a darle... Sí, venga. Vamos a creer por un momento que se ha caído porque se ha escurrido. No porque sea malo. No, 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 no. Se ha caído por la lluvia. Vamos a darle ese voto de confianza. Venga, va. No te has caído porque seas cojo. No, que va. Eh, no, no, no. Yo tampoco fallo porque soy malo. Que va, tampoco. No, no, no. No, no. Autoayuda. Sí, señor. Mira el DER. Tengo unas ganas de volver a la Premier. Grandes, eh. La verdad. Ahí jugar... Contra mi amigo. Es que lo... De eso tanto jugar contra Harry que ni mi amigo. Joder. Nuestro amigo de vez en cuando nos pone algún tuit... ...para chulearse. Se la ha subido mucho. Se la ha subido mucho estar en el Everton. Sí, mete algún gol y ya se crea aquí Maradona o algo. Bueno. En verdad nosotros somos peores. De hecho, lo quiero decir. Pero bueno. ¡Vamos! ¡Oh, tío! ¡Qué buena! Era muy buena jugada. No conozco a ningún jugador del equipo rival. Lo digo totalmente en serio. No sé si vosotros lo conocéis. Yo ni idea, la verdad. A ver. ¡Ay! ¿Quién va a llevarlo para antes? ¡No! ¡Qué ha mirado! ¿Falta? No, vale. Si me da la falta yo tranquilo. No te voy a decir nada. No me voy a quejar, vaya. ¿Qué ha hecho? Vale. ¡Uy! De cabeza. Casi metemos nuestro primer gol. Casi. De cabeza no metemos ningún gol. No, no me gusta. Ya sabéis que yo de FIFA 14 no soy mucho. No, no me gusta. Ya se me ha quedado que cuando pasa algo relacionado con goles de cabeza, me acuerdo de FIFA 14. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Joder, anda. Que yo también me creo que esto está, yo que sé. Nada, fuera. Es que quiero jugar chulo, tío. No puedo. Es que me puede estas cosas, de verdad. O sea, le robo el balón y tú se la devuelves. Con dos cojones, di que sí. ¿Para qué jugar en equipo? Vale. Esta gente tampoco es que juegue muy allá, ¿eh? No. ¿Se notan las tres estrellas o no? Joder. Decidle también en los comentarios cómo, si estáis jugando al camino, cómo lo lleváis y tal. ¿En qué equipo estáis y demás? Yo, por lo tanto... Rabona, voy a intentar Rabona. A ver. La Rabona lo he intentado, ¿vale? Pedimos calma porque a la Rabona lo he intentado. Que a Alex Hunter se le ocurra meter de tacón. Yo no me quejo. Me hubiera gustado gol de Rabona. Yo casi me pilla, por cierto. A ver. Si Alex Hunter prefiere meter un gol de tacón... Yo no puedo decirle a Alex Hunter, no, no metas de tacón. No que me cabreo. Mete de Rabona. No, hombre. Si el Chabal quiere meter de tacón, yo no le voy a decir nada. Yo creo... No sé. Un like. Por ese gol, así, no sé. Gol de tacón. El primer gol de tacón de Alex Hunter. A mí me parece... Me parecería bonito que llegáramos a una buena cifra ahí de leques. Yo lo veo. Yo lo veo. También quería comentaros una cosa en este capítulo, que es que... Queréis que haga los capítulos como los estoy haciendo, ¿vale? Así de unos 30 minutos y tal. Pero, claro. ¿Qué preferís? ¿Qué haga? ¿Un resumen de los partidos? ¿O que lo haga como estoy haciendo ahora mismo, vale? O sea, simplemente, pues yo juego los partidos, no me callo. Estoy todo el rato ahí hablando, contando cosas, comentando el partido y demás. O simplemente hago un resumen de las mejores jugadas, como estaba haciendo anteriormente y ya está, ¿vale? Ya me lo decís en los comentarios y demás. No sé, a mí la verdad que me gusta comentar todo el rato el partido, no sé. Me divierte, vaya. Pero bueno, si no queréis eso, pues hago un plan, hago resúmenes de las jugadas y tal. Porque mucha gente me ha dicho, deja el partido entero o tal, que me gusta verlo. Y no sé, eso estoy haciendo por el momento, a ver qué tal funciona. Ya sabéis que yo quiero que participéis en la serie, ¿vale? No quiero que la serie sea en plan así solo mía. No, no, o sea, todo lo que podáis participar en la serie, lo intento. En plan, cambia la cámara e intenta, yo qué sé, menos regates, intenta dar asistencia. Yo lo intento, yo me leo todos los comentarios. Ya que contestes, otra cosa, porque la verdad que en cada capítulo hay demasiados comentarios. Ya hay capítulos en los que hay 700 comentarios y, a ver, no puedo, no puedo contestar a todos. Y además algunos, mejor que no los contesten. Porque, madre mía. ¡Hostias! Es que me dicen cojo, tío, no sé por qué, no sé por qué lo dicen. No. A ver, últimamente, no os podéis quejar, ¿eh? Que estoy haciendo mis cosas. O sea, sigo fallando porque eso no hay arreglo. Pero, oye, 8 con 9, 9 es un 10. Coño, se lo está currando el chaval, ¿no? El Alex Hunter este. Yo creo que se lo curra. Hemos metido un gol en este partido. Correcto. Pero es que el gol que hemos metido vale por 10. De hecho... Voy a verlo otra vez. A ver, intenta sacar... A ver, intenta pasar la pelota en lugar de regalar la bolsona al rival. Eso, mira, yo creo que en todos los partidos, en todos, en todos, en todos los que juego, me lo dicen. En todos, ¿eh? ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver, si conocéis mi canal, ya sabéis que yo, pues, hago regates. Hago muchos regates. Incluso eso me pasa en Ultimate Team y luego pierdo partidos por cosas como esa, ¿no? Cosas obvias. ¿Pero qué se le va a hacer? Es mi estilo de juego. No sé, intento hacerlo un poco también diferente porque no todo el mundo juega así a regates. Así, hablo de youtubers. No todo el mundo juega así a hacer regates ni nada. O sea, a ver, hay gente que juega a hacer regates pero no es... No se centra su juego solo en hacer regates, ¿vale? Entonces, intento seguir en plan fiel, entre comillas, a mi estilo, ¿vale? Que es ese. Pero bueno, también quiero darle caña a jugar normal y a tocar que a mí es una cosa también... Me gusta mucho. ¿Tenéis vídeos de cuando yo jugaba competitivo en el canal también? Montajes y tal. Joder, me encantaba, ¿eh? Me ponía muy nervioso en competitivo, te cabreas mucho. Más de lo normal. Pero no sé, es divertido también. Mola cómo se vive eso. Vamos primeros. ¿Qué toca ahora? Jugadas ensayadas, ¿vale? Un entrenamiento aquí de jejes. Pues venga, vamos allá. No sé si se desbloquearán más entrenamientos o qué. No tengo ni idea. Mola ahí el campo. Venga, buen trabajo hoy. Venga, sí. Calcular el penalti, perdón. Penaltis, vale. Es una cosa que tengo que mejorar en este FIFA porque... Me cuestan mucho los penaltis. Ya me costaban antes. Pues imaginaos ahora con esta nueva mecánica que han puesto. Vale, voy a probar una cosa. Vale, me ha salido regular. Lo que yo quería hacer. Quiero decir, o sea, si yo sigo apuntando al lado derecho... Vale, vale, vale. Es una cosa que no sabía, ¿vale? De los penaltis todavía. Aquí mételo de panenca, ¿no? Ahí está. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Vale. Quiero decir, si yo sigo apuntando con el yóstico... O sea, lo mantengo pulsado hacia el lado donde yo quiero que vaya el balón. O sea, no se me marcha afuera ni nada, ¿vale? Es una cosa que yo quería comprobar y lo he hecho ahora mismo. Es una pequeña duda que tenía porque me estaba poniendo ya nervioso. Calcular el penalti. Vale. Esto hay que darle a las dianas y demás. No sé si también saldrán... Sí, salen botellines. Pues voy a intentar meterlo a las cuatro, ¿eh? Venga. ¡Vamos! No. Me tengo que dar más potencia, si no, no hay manera. Vale. Pues voy a intentar aquí arriba. Vale. Demasiada potencia. Sí, esta vez... Sí, demasiada potencia. A ver si flojita... No. Está complicado. Está complicado esto. Se trata de darle a la diana, no al palo. Pero bueno, se intenta, ¿vale? Los goles los metemos. Eso sí. Pero... Bien. Hay que darle a los objetivos. Vamos, Alex. Es que o me cuelo o no apunto bien. No hay punto medio. Vale. No he estado a punto de darles. Voy a intentar darle a la diana hasta de arriba. No, un poco más a la derecha. O sea, esto es complicado, ¿eh? Nada. Si no hay manera de darle a la diana. Uy, este me va a costar mucho. Vamos, Alex. Tengo que apuntar mejor. Vale, a ver si esta vez... Creo que la he liado. No, genial. Vamos, bien, bien. Poco a poco. Si los entrenamientos sirven para algo. Vaya, excelente. Esta vez no lo dicen. Esfuérzate más, ¿eh? No lo dicen. Yo no lo he visto. No. No dicen nada. Menos mal. Bien, pues vamos allá. ¿Dónde está nuestro amigo? No lo veo. Vale, míralo allí, madre mía. Una B y una A. No está mal. La verdad... Está bien, notable. Joder. ¿Qué más queremos? Quiero algo de la historia ya, por favor. Me estoy poniendo nervioso. Quiero ver la historia. No sé, que te cuenten algo, tío. Que salga la madre o... Quiero ir a un concesionario y comprar un cochecillo o algo. O nada, otro partido. Madre mía. Nos vamos a inflar a jugar, ¿eh? Otra cosa no. Pero jugar, la hostia. Me canso ya de ver siempre el mismo vestuario, de verdad. Pero podrán currar un poco más. Niebla. ¿Hemos jugado con niebla alguna vez? Yo creo que no. A ver qué nos cuentan en Twitter. Es precioso ver a Alex Hunter con el balón. Está claro. Hoy te llevas una merecida victoria. Mi Alex Hunter en el once inicial del Newcastle. Adelante y hacia arriba. A ver, mamá. Katherine. Llevo siendo titular bastante tiempo, ¿eh? No te estás viendo la serie. No. Yo creo que no te estás viendo la serie. Y vamos a cambiar la cámara. Mierda. Infumable. ¿Mano? Eso es mano. Eso es penalti ahora mismo, ¿eh? Eso es penalti. Eso es penalti y bastante recio, en mi opinión. Pero vale. Ni tan mal. Bueno. Quitársela ahí y hacemos una contra de estas guapas, ¿no? ¡Hala! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Rival! ¡Duro, eh! ¡Ojo, cuidado! La verdad que están atacando bastante bien, mejor que nosotros. Nosotros, la verdad, no hemos hecho así gran cosa todavía. Perder balones. Lo único. Está tocando, tranquilos. No sé por qué he pedido el pase ahí, pero bueno, yo lo pido igualmente. Mira, bonito pase. Casi me escurrió lo que viene siendo un poco, pero sí. Bonito es. Mira solo. Vamos, Alex. ¡Vételo! ¡No! En esas ocasiones, así de rebotes, mi equipo no lo veo muy eficiente, la verdad. ¿Falta? Podría haberla pitado, yo lo veo. Fuera, va a salir. Vale, vale, vale. No está mal, no está mal. Está más o menos, por ahora está igualadillo. Cosa que no está mal. Está tocando, mira, este. Lo había hecho un poco regular, no sé qué he hecho ahí. Vale, a ver si veo a alguien que está solo. Mira. ¡Qué buena! ¡Dámela! ¿Le pego? Ah, de primeras no, tío. De primeras no. Voy a ver si sale bien la jugada, pero no. Es que de primeras cuesta un poquito. ¿Tú ya? No. Vale, llega, 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 llega. Eso es, Alex. ¡Vamos! ¡No! Si lo sé, doy un pase. Ahí sí es verdad que he tirado mal, porque ahí sí he sido yo que se la he tirado al medio. No he apuntado bien, la verdad. ¡Vamos! Bueno, de cabeza, de verdad que es imposible, ¿eh? No, digo, a ver si le puedo... Mira, si me la pasas, le pego. Joder. A ver si no... ¡Uy! Eh, pues la verdad, pues iba ahí. A mí me da igual, ¿sabes? Si me llevo alguna pierna por delante, me la llevo, no hay problema. Alex Hunter es cazador. Hostia, qué malo eso, por favor, Dios mío. No me matéis. Eh, a ver, cuidado. Mira, me tenía que meter gol solo por ese mal chiste. No es mi chiste, es una vergüenza. Un insulto. Tengo que bajar yo, ¿en serio? Bueno. Mira, lo tienen solo. ¡Uf! Rival potente. Se nota que van quintos. Se nota que van quintos, porque están atacando muy bien y en cualquiera de esas me van a meter un gol. Y en la primera partida no hemos tenido así una pasión todavía muy clara, la verdad. Espérate, espérate, espérate. Ahí está. ¡Vamos, Alex! ¡Ah, tío! ¡Qué buena! ¿Cómo lo ha hecho? Bien, 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 bien. Bien. O sea, si aguantáis bien la posición, se suelen poner nerviosos y suelen despejar así fatal. A ver, el centro de Aragona no sé por qué lo he hecho realmente. ¡Ah! Otra vez le doy a la B, no. Pensaba que me la llevaba. ¡Eh, cógela, cógela, cógela! Vaya control. Es que, claro, se nota que no es la Premier, lo vuelvo a decir. Los controles que hacen allí a veces. ¡Eh, falta, tío! A ver. Si me agreden no puedo, ¿sabes? Espérate. ¿A qué le pego? No, no, no. ¡Ay! ¡No me esperaba ese pase! ¡Hostia! ¡Eh! Toma. Que me da miedo a mí. Que a mí me hace gracia meter gol. ¡Qué buena! La madre que lo varió, pero mete gol. ¡Mete gol! Buena jugada. ¿Jugar como delantero? Sí, vale. Estoy haciendo pase. Estoy haciendo mis cosas, ¿eh? No, no me digáis. Yo me esfuerzo. No lo parece, pero yo me esfuerzo mucho. Perdón. Bien, ahí está. Presumiendo. Que no... Que yo no presumo. Es una delicates, ¿eh? Que se puede hacer. Mira que pase, por favor. Pero... Parece... O sea, por lo que ha hecho, parece que yo he pedido el pase, ¿vale? Porque si yo le doy a la B cuando ellos tienen el balón, mis jugadores le van a pegar. Pero os juro que yo no le he dado nada. Le ha dado a pasar porque ha querido. O sea, parece que quieren que solo meta yo goles. O sea, yo intento que mis jug... Que coño. Mis compañeros metan también goles. Pero es que no meten goles. Es que parece como que el juego dice... No, ellos no pueden meter goles. Si tú les das el pase, ¿eh? Porque goles se meten. Vale, mal pedido. Sí, echadme a mí la culpa ahora. Vale, aguanta, 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 aguanta. Hay que aguantar. En vez de darle tanto a la B hay que aguantar. Es más eficiente, la verdad. Bueno. Menos mal que se chocan entre ellos mismos, ¿sabes? Menos mal. Si no, eso era gol. Vale. Espérate, espérate. Mientras marco. ¡Dame la! Eso es. No es fuera de juego, ¿eh? Vamos, Alex. El posicionamiento horrible. Horrible. Si os habéis fijado, ese tiro le ha dado tan mal por la posición en la que me he puesto. O sea, no sé. Lo he hecho horrible. Lo he hecho horrible, horrible, horrible. Por la racha que llevaba, ya era raro que no fallara. Bueno, como se lo hornea, ¿no? No te voy a pedir el paseo, porque no lo veo. Ahora sí. ¿Eh? ¿Por qué? Había hecho Magui de spin, pero no, no sé, no me lo ha captado. Vaya. Venga, de cabeza, ¿eh? Vamos, Alex. No. No hay manera. Algún día. ¿Qué ha pasado? Afuera, bueno. Ahí, grábalo bien. Grábalo bien. Mira. Ha puesto un... No sé si os habéis fijado, pero lo estaba grabando y ha puesto ahí una pausa ahí muy chulesca. Le pego, ¿eh? Le voy a pegar desde aquí. Joder. Hay que tirar, ¿vale? Hay que tirar. Hay que tirar. Hay que probar. Suelta a ver el portero si está despierto o no. Hay que... A ver, yo me preocupo por el rival. Digo, a ver si está el portero bien. Vamos. Eso es. Es que la aceleración que tiene Alex es increíble. Y el retraso que lleva también. Joder. Es que no iba a meter. Ya os digo que no, porque me estaba recordando a la misma jugada de antes. En la que la he mandado fuera. Digo, la va a mandar otra vez fuera o se la va para el portero y paso. Voy a intentar hacer una ruleta. Queda más chulo. Y además, pues eso que nos llevamos. Bueno. Hostia, que vamos 0-0 todavía. Pensaba que íbamos ganando. Así nos va. Solo. Por Dios. El pase me ha gustado, pero podría haber sido incluso mejor. Vale. Me vienen... Dios, pero ¿por qué le pega tan mal? Porque va en carrera. Supongo que será por eso. Es que me pongo nervioso. A ver, porque... Cuando yo empiezo así a correr, que estoy solo y tal. Los defensas son rápidos. No lo parecen, pero son muy rápidos y te pillan en nada. Claro, me pongo nervioso y digo, le voy a pegar ya porque me la van a quitar y voy a quedar peor. Pero no. Peor sigo quedando. Bueno. Llevamos buena racha. Tampoco. Pero claro, no quiero perder la primera posición. Vaya. Toma. Ah, no me han dejado. Vamos. Céntrame o algo. ¡No! Pero me... ¿Quieres meter un gol de cabeza ya, por favor, Alex? Todo el mundo está esperando que metas tu primer gol de cabeza, que es lamentable. Bueno, en verdad no. A ver, nos gusta meter goles... Bonitos. Un gol de cabeza puede ser bonito también, pero no de esa manera. Qué buena. Es que mira, mira cómo corren. ¡Vamos, Alex! La madre que lo parió el portero. Digo, se la va a comer ahí increíble. Dámela, que la lío. Eso es. Buena, me has hecho caso. Te la doy. Puedes centrar, pero es que no vamos a meter gol centrando ni de coche. ¡No! Pero he pedido el pase porque tira al imbécil. Me quedaba solo, eh. Venga, en esta jugada al gol. ¡Ay! El córner ha despejado, eh. Vale. La voy a pedir ahora. Vale, no, no, no. Dámela, dámela. No, no me deja, no me deja, no me deja. Quieto. Sietecito. ¡Uy! ¡No! Pero... Venga. Pero pásala, por favor, que hay tiempo. Bueno, a ver, ya era raro que no la fastidiáramos, ¿vale? Se veía venir, se veía venir. Y esta no siempre se puede ganar, vaya. Ni menos conmigo. ¿Qué se le va a hacer? Venga, algo de historia, por favor. Estoy... Yo creo que vosotros también queréis algo de la historia, ¿no? Yo que sé que me cuenten algo sobre el padre o el abuelo. ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? Yo quiero que me encuentren la historia del abuelo. Molaría mucho. Otro partido. ¡Uf! Contra el cuarto, contra el Norwich City. Y si marcas un gol o dos, tenemos que empezar a ganar. Urracas. Vamos a ver. ¿Te parece un poco... ¿Te parece poco la racha que llevo? Bueno, ya no, pero... La racha que llevaba era de meter mínimo... Un par... Sí, era... Era meter goles. Era meter muchos goles. O sea, tranquilito, ¿eh? Tenemos ya el verificado Twitter o qué. Perdón. ¿Qué más ha dicho, Serif? ¡Oh! ¿Cero a cero? ¿Has visto el resultado o estabas ocupado? ¡No! Ganando el partido. ¿Cuándo ahora? ¿Cuándo ahora me está un gol? Me hablas. Ahora me dices... ¡Oh, qué bueno eres! Alex Hunter. ¡Qué bueno eres! ¡Qué haters, tío! Madre mía. O sea... En verdad, esto es real. Porque muchas veces... A los jugadores reales en plan... Hostia, espérate. Bueno, mientras que voy... Lo cuento. A los jugadores reales... O sea, cuando... Hacen un mal partido... A lo mejor se tira... Yo qué sé... Messi, Ronaldo. Se tiran haciendo partidazos increíbles... Un montón de tiempo... Llega... Llega este gol, ¿vale? No. Tranquilo, ¿eh? ¿Hater? Tranquilo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Lo he dicho. Ahora meto un... Ahora acabo de meter un gol... Y ya verás... Ya veréis como... El hater ahora diría... ¡Oh, qué bueno que eres Alex Hunter! Madre mía. Pero en cuanto... Le cagas un partido... Ya te están diciendo de todo. Eso les pasa a un montón de jugadores. A un montón, a un montón, a un montón. A muchísimos. A todos, diría yo. ¿Haces un partido bueno? ¡Uy, qué bueno que eres! Luego... Tienes un partido malo... Porque, joder, eres humano... Y ya te están poniendo... Verde. La verdad que eso es real. Ahora me dirá... ¡Oh, qué bueno que eres Alex Hunter! ¡Fírmame las botas! Pues no, ahora tarde. Te voy a firmar... Otra cosa. A ver, ya está. He hecho un... No he hecho... A ver, he hecho un mal partido. Pero, joder, dame apoyo. Si me dices... Ya sé que he hecho un mal partido. Es que, es que, es que... Es que, es que... ¿Qué digo? ¿Qué queréis que digas? He intentado la Rabona. Pero no sé por qué he intentado la Rabona... En esa posición. ¿Por qué lo intento? Ahí. O sea... No va a hacer Rabona. No la ha hecho. Y si la llegué a hacer, hubiera sido súper flojita. A ver, espérate. Ahí está. A ver, hemos empezado muy fuerte. Vamos a relajarnos. Que estamos jugando contra el cuarto, creo. Tiene cuatro estrellas. Este ya es un equipo más... Más decente, la verdad. Así que hay que tener cuidado. La equipación me encanta. Me la ponía muchísimo en FIFA 13, me acuerdo. La del Norwich. Venga, ahí tocando. Me gustaría cambiarle las botas a Alex Hunter. Alguno me lo ha dicho en los comentarios. Cámbiale las botas a Alex Hunter. Dime cómo. O sea, no sé. Es que no se puede personalizar. Debería joderse. Coño, no sé. El pelo. Coño... Me lo puedo personalizar. Algo, tío. Yo qué sé. Tetei. Hostia, hostia. Tetei es buenísimo en el Ultimate Team, eh. Os lo recomiendo. Ahora que lo he visto. Mulumbu. Joder. Los nombres cojonudos. Uy, cuidado la falda, eh. Vamos ganando, pero cuidado. Fuera. Ay, mierda. Qué bueno. Digo, qué buena, pero no. La hemos leado. Qué raro. Mira, solo. Mira, solo. Estaba, estaba solísimo. Eh, me voy, me voy. Me has visto. Grande. Vamos. Hostia, me engancha, me engancha, me engancha. Te lo voy a dar, te lo voy a dar. Guau, tío. Qué cerca estuvo. Ha sido buen centro, así, rasita. Ha sido muy bueno, porque yo no iba a meter ni de broma, entonces. Digo, mi compañero está solo, como yo lo estoy ahora. Vámonos. Sí, señor. Sí, señor. Alens, joder. Vámonos. Ahora que me he acordado de... Ahora cuando he emitido gol, me he acordado en un capítulo, ¿vale? Me dijiste, oh, este es un easter egg, tal. Cuando cogí a Alex Hunter, metí un gol y me fui hacia la cámara. Pegó un grito y habló. Y lo que le dice, lo que dice Alex Hunter a la cámara es, esto es por ti, abuelo. Vale, dice algo más, creo, pero lo importante es, esto dice en plan, ¿has visto esto, abuelo? Esto va por ti, abuelo. Esto va por ti. Cuando mete un gol, que lo empieza ahí a celebrarlo y pega un grito, dice, esto va por ti, abuelo. Pero eso, la verdad, que me encanta. Es que me encanta, tío. La historia que tiene con el abuelo, el padre, no. El padre está la cosa complicada con el padre, pero tío, lo del abuelo... Sí. Mal pedido, tranquilo. Primera parte ya, 2-0. Me puedo tomar un squeak, tranquilo. La verdad que el anterior rival me ha parecido mejor que este, porque no se han podido ganar. Pasa que son cojillos, pero vamos. Uy, me estoy poniendo en medio. Vale, va a acabar la primera parte ya. No, más rápido. Se podría acabar ya el partido, 9-1, yo lo veo ya. Gran punto a 100, pero no, quiero meter otro gol. Bien. Quiero dar una asistencia. Trae. Espera, espera, espera. Me voy a esperar un poco a ver si se desmarca. Pero no. Bueno, pues toma. Eso es. ¡Ay! Uy, el taconazo, por favor. Qué bonito. Qué bonito juega el Newcastle, por favor. Creo que jugó, sí. Benarzo jugó en el Newcastle. Hizo una temporada bastante aceptable. Me acuerdo que metió un golazo. Creo que fue con el Newcastle, sí. Metió un golazo. Que se fue 5, creo. No sé. Brutal, Benarzo. Brutal. Tengo que hacer un vídeo con Benarzo ahora que lo he dicho. Benarzo y Di María juntos. Eso tiene que ser glorioso. Hablando de Di María... Ojo Di María. Lo dejo ahí, ¿vale? Ojo Di María. Vamos. Muchos me preguntáis en el vídeo este que hice de curiosidades. ¿Qué pasa? O sea, si tú te vas al Tottenham. ¿Cuál es el gran fichaje que hace el Tottenham? Porque en el Tottenham ya está Harry Kane. Entonces, ¿qué fichaje hace? Pues creo que el fichaje es Di María. Penalti. Eso es penalti, tío. Ya empiezan a robar. Ya empiezan a robarnos. No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer para poder tirar un penalti. Y fallarlo. Me doy mucha ilusión fallar un penalti. Le pego desde aquí. O sea, está clarísimo, tío. Joder. Qué vergüenza. Qué hombre, tiro, Dios mío. Cacho, enséñame a tirar longshot. Desde aquí un saludo. Enséñame. Cacho se le da velo el longshot al cabrón. A mí no. El longshot metía en FIFA 12 y ya está. Ya no me he vuelto a meter. Sí, pero no es lo mismo. ¿Espeja? ¿Fuera juego o falta? Es que lo que no me gusta del FIFA, tío. Tarda mucho en invitar las cosas. O sea, que ibas una hora con el banderín. Esa gente ya tenía sus ilusiones puestas en la jugada. Les ha roto el corazón. Anda que eso no me pasa a mi vez. Madre mía. Vas ahí con toda la ilusión. No pita fuera de juego. Pues toma. Pitao. Qué buena. Chuta. 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 Le cuesta, ¿eh? Le cuesta a mi equipo tirar. Madre mía. Parece en Xavi, tío. O sea, yo me acuerdo de Xavi que... Joder, no tiraba el cabrón, macho. O sea, siempre... Tenía la ocasión de tirar, Xavi. Tenía una ocasión de la hostia de tirar. Pues prefieres meterte un pase que te deja solito. Y claro, a veces, pues coño, es en plan... Tira, que puedes meter gol. Qué bueno, Xavi. Debería haberse llevado a un balón de oro. ¿No pensáis igual? Yo creo que sí. Aparte, te la doy, ¿eh? ¡Vamos! Joder, ni una puta asistencia en toda la temporada llevo, de verdad. Con esta gente. Joder. Mira que los dejo solos, ¿eh? Pues no hay huevos a meter gol. Son peros que yo. Voy a decir. Me tío mucho tirar desde aquí, pero es que no... Desde... Con esta cámara no meto yo ni de coña una cosa de esas. Te dejo solo. Si me la... No, no, no me la puedes devolver porque... Vamos, ni de broma. Ni de broma llegabas. Eso es culpa mía. Venga. Uf. Vamos, equipo. Bueno, el recorte. ¡Dásela! Joder, es que yo manejo al rival y meto 12 goles, de verdad. Menos mal que no. Mierda, he pedido el pase. Qué mal. Qué mal, qué mal. Llega, llega. Llega, llega. Vamos. Bien. Genial. Buena. Qué bonito. Llego, 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 llego. Buah. Vamos. No. A ver si me cae el balón. Se ha lesionado un jugador. Se ha lesionado un jugador nuestro, el Calvito. El Calvito, la verdad, que ha mejorado. Empezó ahí unos partidos muy malos, la verdad. Me daba un poco de asco. Pero la verdad que se ha esforzado y ahora se lesiona al pobre. Si es que... Pobrecillo. ¿Cómo ves desde la banda el negocio? A ver que están fuera de juego. Toma. ¿Cómo juegan con Alex, madre mía? Es que... Tenía razón nuestro entrenador. Vamos a cederte. Inflatea goles. Aprendan a tirar. Y luego vuelves a Leverton. ¿Sabéis quién va a volver a Leverton, no? Sí. Yo no. Yo no vuelvo ni de coña. Me han echado aquí. No se me olvida. Vale, bien. A ver, en verdad te han dado la oportunidad y tal, ¿no? Les tienes que estar un poco agradecidos, pero yo que sé. ¿Por qué creen que mi amigo es mejor que yo? Pregunto. Madre mía. Espérate que todavía nos ganan. Que queda tiempo. Les da tiempo a meter tres. Con suerte. Estoy por defender yo. Irme a defender yo. No quiero que me dan gol. No me da la gana. Sí, porque no me va a dar tiempo. Voy a defender, voy a defender, voy a defender. ¡Hostia! Le he hecho penalti, tío. Le he hecho penalti. Le he hecho penalti, tío. O sea, me hace gracia porque digo, hostia, voy yo a defender, ¿sabes? Que ya no me da tiempo a meter gol ni nada. Y voy a hacer penalti con dos huevos. No lo han pitado. Es fuera de juego, ¿no? ¿No es fuera de juego? Toma, telecentro. ¡Derabona! ¡No, tío! Estaba solo, tío. ¿Por qué no? Bueno, se ha intentado. Da igual. Hemos ganado el partido, hemos metido un gol. Ya está. ¿Qué más queríamos? Mira, y todo likes. Y un 9 con 4. Yo lo veo. Me parece muy correcto. Gran, gran capítulo. Gran capítulo. Está ahí con goles y tal. ¿Ojo? Estoy hablando con el hombre del partido. Está bien. Es una performance para ti hoy, Alex. ¿Qué está pasando en el cabeza ahora? Venga, sí. Bueno, tienen que dar un hombre del partido. No significa que yo soy el mejor jugador en el campo. Estoy agradecido por el honor, pero podría haber ido a cualquier uno de mis compañeros. Y es una factura. Credit goes to the gaffer for putting together such a talented side. Alex, the team comes away with the win. Any comment on the three points tonight. Eso es mentira. O sea, me han dado el MVP porque soy Jesucristo, básicamente. Hemos jugado bien en equipos. La verdad es que sí, hemos jugado muy bien. ¿A quién coño le importa la formación? No sé. La verdad es que no. No, tío. No voy a decir eso, tío. Ha funcionado. Pero ha funcionado. No, en verdad, la gaffería se ha puesto correctamente. Hemos acercado al plan. Infortunadamente, hemos llegado con el resultado. Eso es todo, Alex. No hay problema. Es en plan una escena así, en plan reciclada. Porque esta entrevista ya la tuve yo antes. Me suena demasiado, vaya. Me suena demasiado. Fíjate. 6 millones. Costamos, eh. Ojo, ya tenemos un buen valor. Ojo. Media 70. Media 70. Media 70. Creo que el máximo es 74. No lo sé. Pero creo que es 74 por lo que he visto por ahí. No lo sé. Estaría bien llegar a 90, tío. Mira, tenemos un punto de habilidad. Y tenemos entrenamiento de tiros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a despedir el capítulo viendo esto. Quiero más al Xander que siga saliendo todo lo posible hasta que lo vuelvan a llamar. O ya te llevas una merecida victoria. Y nuestro amigo nos dice. Mi antiguo col... ¿Perdón? ¿Qué acabas de decir, Gareth? ¿Mi antiguo? ¿En serio? ¿Mi antiguo colega? Está aprendiendo el championship. Este deporte es diferente para todos. Ojo. Tal cual. No, él lo dice. Él lo suelta ahí y se queda feliz el cabrón. Le puedo... Le... Es que le insultaba, te lo juro. Mi antiguo colega. Tócate los huevos. Tal cual. Él lo dice. Se queda... Qué asco, qué asco. Qué asco, Gareth. Qué asco. Encima que te di la maldita copa. Es que imaginaos. ¿Quién haya fallado el penalti de pequeño? Imaginaos esto ahora. Esta historia. O sea... En la cabeza de la Xander dice. Joder, encima mi amigo se está cachondeando de mí. Y encima se puede cachondear porque dice. Mira que de pequeño fallaste el penalti y tuve que meter yo el gol para ganar la copa. Cojo. Te dice eso y te humillas y tal cual ahora mismo. Pero como nosotros tuvimos suerte y metimos el penalti. Pues me río yo de él. Digo, te di la copa. Así que a callar. Gareth Walker. Madre mía. Yo si te daba con la madre que lo parió. Qué ganas te tengo. Qué ganas tengo de enfrentarme. Te lo digo muy en serio. Lo digo muy en serio. Tenemos un punto de habilidad. Creo que lo vamos a guardar. Porque saqué de banda. Yo no pongo saqué de banda a centros. No. Sí, le voy a subir un punto a centros. Que ahora que estoy centrando más. Nos va a venir mejor. Así que lo vamos a dejarlo por aquí. ¿Vale? No está mal el capítulo. Hay goles ricos. El gol de Tacón. Pues nos lo llevamos también. ¿Qué pensáis sobre lo de Gareth? ¿Qué pensáis sobre lo de Gareth? Quiero que me lo digáis en los comentarios. A ver qué pensáis sobre nuestro antiguo amigo. A ver qué pensáis. ¿Vale? Dicho todo esto. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Ares Hunter. Yo me despido. Me voy. Adiós. Es Dani FIFA para mí y para ti. Para el que se hace un skin. De lo más difícil. Como Cici. Regateando hasta primera o hasta ser pichichi. Porque tengo más dinamita que el Manchester City. Aunque viva en Jaén. Aquí decimos hermoso. Trambólico en el área. Soy un chico peligroso. Que no falla. Que se pega a buenos vicios. Podéis llamarme Dani. Estaré a vuestro servicio. Y ahora es cuando le das al like y te suscribes. Es el FLAV con Dani FIFA. Yeah.